Una varilla de vidrio, está doblada en un semicírculo de radio R. Una carga más Q, está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad derecha. Y una carga menos Q, también está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad izquierda. Y nos piden determinar el campo eléctrico, en un punto P situado en el centro del semicírculo. Y para determinar lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión del diferencial de la magnitud del campo eléctrico. Debido a un diferencial de carga, en donde K es una constante, igual a 1 entre 4pi epsilon 0. Con epsilon 0 la permitividad eléctrica en el vacío. Y R es la distancia, del diferencial de carga, al punto donde queremos medir la intensidad del campo eléctrico. Y por otro lado, vamos a tener que el diferencial del vector campo eléctrico, en el punto P, va a ser igual, al diferencial de campo eléctrico en la componente X, en la dirección Y, más el diferencial de la componente en Y del campo eléctrico, en la dirección J. En donde Y y J, son los vectores unitarios en las direcciones X y Y respectivamente. Ahora, para determinar el vector campo eléctrico, primero vamos a determinar las componentes en X y en Y de este vector. Y para eso, voy a considerar un diferencial de carga de la varilla. Y este diferencial de carga va a generar un campo eléctrico en el punto P. Entonces, debido a que esta carga es positiva, el campo va a ser radial y hacia afuera de la carga. Y vamos a considerar que este campo eléctrico va a formar un ángulo theta con respecto a la horizontal, el cual va a tomar valores de 0 a pi medios. Y también si observamos, este vector va a tener dos componentes, una en la dirección X, que apunta hacia la izquierda, y también va a tener una componente en Y, que apunta hacia abajo. Continuamos. Si observamos, debido a la simetría del problema, si yo considero de forma simétrica un diferencial de carga en el lado izquierdo de la varilla, este va a generar un campo eléctrico en el punto P. Y debido a que esta carga es negativa, el campo eléctrico va a ser radial y hacia la carga. Y este vector diferencial de campo eléctrico también va a tener dos componentes. Como observación, el diferencial de carga en el lado izquierdo y en el lado derecho son iguales en magnitud. Y por lo tanto, el diferencial de la magnitud del campo eléctrico que generan es igual. Y lo único que cambia es su dirección. Ahora, debido a que una carga es positiva y otra negativa. Ahora, debido a esta situación, si observamos la componente en Y de la magnitud de la intensidad del diferencial de campo eléctrico se cancela, ya que estas componentes tienen la misma magnitud, pero van en direcciones opuestas. Por lo tanto, en el diferencial de campo eléctrico, esta componente es igual a cero. Ahora, si observamos la componente en X, para ambos vectores esta componente va en la misma dirección. Por lo tanto, vamos a tener esta componente dos veces. Y nos va a quedar que el diferencial del vector campo eléctrico va a ser igual a dos veces el diferencial de la componente en X del campo eléctrico. Pero como esta componente apunta hacia el lado izquierdo del eje X, esta cantidad es negativa. Y por lo tanto, ya que hemos considerado esta situación debido a la simetría, solo vamos a considerar la componente en X de uno de estos diferenciales de campo eléctrico. Ahora vamos a escribir la componente en X del diferencial de campo eléctrico. Y para eso vamos a considerar el vector rojo. Entonces, si observamos, la componente en X del campo eléctrico es el cateto adyacente al ángulo teta. Por lo tanto, esta componente está relacionada con el coseno del ángulo. Y vamos a tener que la componente en X del diferencial de campo eléctrico va a ser igual a la magnitud del diferencial de campo eléctrico multiplicado por el coseno del ángulo. Pero la magnitud del diferencial de campo eléctrico es igual a esta primera expresión, es decir, la constante K por el diferencial de carga entre la distancia al cuadrado, y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo. Y sustituimos este resultado en la expresión para el diferencial del vector campo eléctrico. Continuamos. Debido a que la carga solo está distribuida sobre la varilla, la distancia del punto P a cualquier punto sobre la varilla es una constante, igual a R mayúscula. Por lo tanto, en el denominador de esta expresión, R minúscula es igual a R mayúscula. Y por otro lado, debido a que la carga se distribuye uniformemente sobre la varilla, vamos a tener que la densidad lineal de carga, la cual denotamos con la letra griega lambda, es una constante. Pero recordemos que la densidad lineal de carga es igual a la carga por unidad de longitud, y en este caso, va a ser igual al diferencial de carga entre el diferencial de longitud. Y de esta última expresión tenemos que el diferencial de carga va a ser igual a la densidad lineal de carga por diferencial de longitud. en donde el diferencial de longitud es la longitud de un diferencial de arco. Y recordemos que la longitud de arco es igual al radio por el ángulo. Es decir, en este caso vamos a tener que el diferencial de longitud de arco es igual al radio R por el diferencial del ángulo. Y al sustituir en esta expresión para el diferencial de carga tenemos que el diferencial de carga es igual a la densidad lineal de carga por el diferencial de la longitud de arco, es decir, el radio R por el diferencial del ángulo. Y enseguida sustituimos este resultado en la expresión para el diferencial del vector campo eléctrico. Continuamos. Ahora, para determinar el campo eléctrico total que genera la varilla en el punto P, vamos a integrar esta última expresión que escribimos en ambos lados de la igualdad y tenemos en el lado izquierdo la integral del diferencial del campo eléctrico que es igual al campo eléctrico y del lado derecho nos queda la integral de menos 2K por el coseno del ángulo por la densidad lineal de carga por R por el diferencial de teta entre R al cuadrado y esta integral va de 0 a pi medios ya que si recordamos solamente estamos trabajando con la parte derecha de la varilla y en esta expresión ya se consideró la contribución de la parte izquierda de la varilla por eso es que aparece este número 2 ahora en esta integral una R que se encuentra en el numerador se cancela con una R de R al cuadrado y menos 2K lambda y R son constantes por lo cual pueden salir de la integral y tenemos que el vector campo eléctrico en el punto P es igual a menos 2K por lambda entre R por la integral por la integral de 0 a pi medios del coseno del ángulo por el diferencial del ángulo en la dirección I seguimos y el primer factor lo volvemos a escribir y la integral del coseno de teta por el diferencial de teta recordemos que es igual al seno de teta en la dirección I y evaluado de 0 a pi medios y enseguida evaluamos este resultado en el límite superior y en el límite inferior y tenemos menos 2K por lambda entre R por el seno de pi medios en la dirección I pero recordemos que el seno de pi medios es igual a 1 menos la función evaluada en el límite inferior pero el seno de 0 es igual a 0 por lo tanto este último término va a ser igual a 0 y por lo tanto toda esta expresión se reduce a menos 2K por lambda entre R en la dirección I es decir el vector campo eléctrico en el punto P es igual a menos 2K por lambda entre R continuamos ahora este resultado si observamos está en términos de la densidad lineal de carga pero nosotros tenemos de información la carga de la varilla por lo cual vamos a escribir esta densidad de carga en términos de la carga de la varilla entonces recordemos que la densidad lineal de carga es igual a la carga por unidad de longitud y en nuestro caso solo hemos considerado la densidad lineal de carga de la parte derecha de la varilla por lo cual esta densidad va a ser igual a la carga Q mayúscula entre la longitud de arco en donde esta longitud de arco recordemos que es igual al radio por el ángulo por lo cual la densidad lineal de carga es igual a la carga Q mayúscula entre R por teta ahora este ángulo es igual a pi medios ya que la parte derecha de la varilla solo está comprendida en el primer cuadrante por lo cual tenemos que la densidad lineal de carga es igual a la carga Q entre R por pi medios y al reducir esta expresión es igual a dos veces la carga entre pi por el radio y al sustituir en la expresión para el vector campo eléctrico tenemos que el vector campo eléctrico es igual a menos 2K entre R por la densidad lineal de carga es decir dos veces la carga entre pi por R en la dirección del vector unitario y y al simplificar esta expresión tenemos que el campo eléctrico en el punto P es igual a menos 4K por la carga entre pi por R al cuadrado entonces para concluir el campo eléctrico en el punto P generado por esta varilla es igual a esta expresión bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este video suscríbete y compártelo más de este tema en virtual.lad a esta expresión a esta expresión Gracias por ver el video.